Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía en Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien nos acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sesión 4, Direccionar, Integrar y Liderar la Seguridad y Salud en el Trabajo con la Estrategia de la Organización, Parte 1. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, del doctor Rivelino Sánchez Sierra. Él es Magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialista en Seguridad, Administrador Policial, Técnico Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, Auditor HSEQ, Diplomados en Alta Gerencia, Herramientas de Supervisión y Docencia Universitaria. Cuenta con 28 años de experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo y de proyectos estratégicos en el sector público. Autor de la estrategia 4D, Un Estilo de Vida Saludable. Lideró el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional, logrando las cifras más bajas de ausentismo laboral desde que se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional de Colombia. Doctor Rivelino, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para Angélica, para todo el equipo de trabajo que está haciendo posible esta sesión de la Comunidad del Conocimiento de Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y muy buenas tardes para todos los que están conectados, aquellos que muy juiciosamente desde las 12 en punto veo que son aproximadamente 55 personas que están desde las 12 en punto conectados. Más adelante se conectarán el resto del personal. Gracias por estar aquí presentes. Esta es nuestra segunda sesión durante toda esta jornada o esta ruta del conocimiento donde incorporamos el direccionamiento estratégico con el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Como lo pueden ver ustedes en la gráfica, hoy nos encontramos desarrollando la sesión número 4, direccionar, integrar y liderar la seguridad y salud en el trabajo con la estrategia de la organización, parte 1. Importantísimo para todos los líderes que nos están escuchando porque así como en la sesión anterior nos acercamos al concepto de qué era esto del direccionamiento estratégico, qué era esto del liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, qué tipo de liderazgo existe y cuáles son los liderazgos que más debemos emplear en nuestra tarea de prevenir la accidentalidad y de promocionar la salud. Hoy vamos a aterrizar esos conceptos para que ustedes puedan descubrir una forma sencilla, pero de mucha disciplina y de mucha tarea que hay que desarrollar con nuestros equipos de trabajo, pero que nos va a permitir, como lo dice el título de la sesión número 4, integrar el liderazgo de la seguridad de salud en el trabajo con la estrategia de la organización y esto a su vez nos va a permitir mejorar el despliegue y contribuir directamente a formar una cultura organizacional basada en la prevención y en la promoción de la salud. Pero vamos a darle la palabra a Angélica para mirar qué clase de conocimientos tenemos sobre la sesión que vamos a desarrollar. Por favor, Angélica. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Vamos entonces así con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué es el pensamiento estratégico? A. Orientar a los equipos al cumplimiento de las tareas. B. Proceso mental para supervisar y corregir oportunamente. C. Proceso mental de anticipar y prepararse para el futuro. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. A. Orientar a los equipos al cumplimiento de las tareas. 17%. B. Proceso mental para supervisar y corregir oportunamente. 25%. C. Proceso mental de anticipar y prepararse para el futuro. 58%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. Para integrar capacidades en la organización, lo más importante es tener A. Metodología, investigación, evaluación y educación. B. Pensamiento sistémico, empatía, influyente y adaptable. C. Funciones claras, capacitación, protección y normatividad. Bueno, mientras seleccionan la respuesta que consideran correcta, los invitamos también a que gestionen sus preguntas a través del chat. Estas serán resueltas al finalizar la acción educativa. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A. Metodología, investigación, evaluación y educación. 29%. B. Pensamiento sistémico, empatía, influyente y adaptable. 16%. C. Funciones claras, capacitación, protección y normatividad. 55%. Vamos con la tercera y última pregunta. Los pasos más importantes para integrar la seguridad en el trabajo con la estrategia organizacional. A. Paciencia, perseverancia y tolerancia. B. Conocimiento, liderazgo, lineamientos y seguimiento. C. Contexto, hoja de ruta, red, acompañamiento y seguimiento. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera y última pregunta. Dice A. Paciencia, perseverancia y tolerancia. 6%. B. Conocimiento, liderazgo, lineamientos y seguimiento. 54%. C. Contexto, hoja de ruta, red, acompañamiento y seguimiento. 40%. Bueno, les agradecemos a todos nuestros asistentes por sus respuestas. Y entonces, ahora sí, doctor Rivelino, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa al día de hoy. Bueno, OK, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijimos inicialmente, hoy vamos a continuar con el acercamiento que venimos haciendo al direccionamiento estratégico y al pensamiento estratégico como una de las habilidades prioritarias que debe tener aquel que ejerce liderazgo frente a sus equipos de trabajo en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Y para esto quiero empezar con una frase de Peter Drucker que habla que la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Ver oportunidades y no ver problemas nos distingue de otras personas. Ver oportunidades donde muchos ven dificultades nos distinguen de los otros tipos de liderazgo. Esta frase nos permite dar inicio a toda esta sesión número 4 porque algunos se preguntarán qué complejo integrar el direccionamiento del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo de mi empresa con la estrategia de la organización. Pero si lo vemos como una oportunidad, se van a dar cuenta cuando finalicemos estos módulos. Lo importante es llegar a ese punto donde podamos tener una comunicación fluida y un contacto directo con la alta dirección. Y ustedes observarán y todo el personal de la organización cómo fluye el sistema, cómo se despliega de manera efectiva. Es importante conocer cuál va a ser el objetivo general de esta sesión. Como lo dice en la ayuda, es desarrollar habilidades de direccionamiento estratégico y fortalecimiento del ejercicio de liderazgo a las personas encargadas de dirigir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, facilitando el direccionamiento, integración y liderazgo del sistema en coherencia con la estrategia de la organización. Porque, bueno, pues se lo repito, no puede ir la estrategia en un sentido contrario hacia donde va todo el direccionamiento de la seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos específicos. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del concepto de pensamiento estratégico que vimos en la sesión pasada. Vamos a fortalecer como segundo objetivo específico los conceptos de liderazgo e integración de capacidades. Y como tercer objetivo específico, promover la integración de la seguridad y de salud en el trabajo con la estrategia de la organización. Muy seguramente, por eso he dividido la sesión en dos partes, muy seguramente hoy no vamos a alcanzar a abarcar todos los temas, pero vamos a quedar con una información muy importante y esperemos que ustedes se puedan conectar a la siguiente sesión, que es la próxima semana, para que podamos ver en su totalidad cómo hay una forma, una manera de integrar la seguridad y salud en el trabajo con la estrategia de la organización. Importante que ya estoy viendo que hay 130 personas conectadas para que podamos empezar con la clase y no se pierdan de lo que estemos hablando. Para iniciar a hablar de todo el tema del direccionamiento, la integración y liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la estrategia de la organización, es importante recordar algunos conceptos. El diccionario de la Real Academia Lengua Española nos habla de que direccionar es indicar u orientar sobre una dirección. También nos dice que es enderezar, guiar y lo que más me llama la atención de este concepto, guiar, mostrando o dando las señales de un camino, para que ustedes se den cuenta de dónde viene este concepto de direccionamiento. Mostrar o dar las señales de un camino. Así llegamos a este concepto de direccionamiento estratégico que ya lo vimos en la clase anterior. Lo que quiero hacer es una pequeña retroalimentación para que nos podamos ubicar aquí todos. Y dice allí que es el proceso mediante el cual una organización define su dirección a largo plazo y establece un plan detallado para alcanzar sus metas y objetivos. Este proceso es crucial para guiar a la organización en un entorno competitivo y cambiante, asegurando que todas las acciones y recursos estén alineados con su misión, visión y valores. Este direccionamiento estratégico no solo se da en las organizaciones, cada uno en su vida personal tiene un direccionamiento estratégico, quizás no lo llame así, pero todos tenemos claros a dónde queremos llegar, cuál es nuestro proyecto de vida, qué queremos hacer al interior de nuestro núcleo familiar, qué queremos hacer en nuestro entorno laboral, qué queremos hacer con nuestros amigos. Pero como se los dije en otra oportunidad, ese sueño o esa visión a la que queremos llegar, si no se le pone un tiempo, si no se le pone un plan de trabajo, solo va a ser un sueño, no se va a constituir en una meta como tal. Aquí recordamos también los ocho pasos más importantes que se aplican en el direccionamiento estratégico. Algunos de ustedes podrán estar familiarizados con esos pasos que están allí porque nosotros utilizamos herramientas de las que están allí también para aplicarlas en seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que el primer paso que hay que hacer es establecer cuál es la misión de la organización. Todos debemos tener claro cuál es la razón social, cuál es la razón misional, cuál es la identidad de nuestra organización, de nuestra empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su coro? El segundo paso es la visión. Cuando ya tenemos claro a qué se dedica nuestra empresa, nuestra organización, nuestro segundo paso es establecer a cuál es el escenario futuro al cual queremos llegar, es decir, nuestra visión. El análisis interno y externo. Aquí les decía que en el análisis interno hay varias herramientas, entre ellas una muy conocida que es la matriz DOFA, donde se identifican las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Y en el análisis externo hablamos de una matriz que se denomina PESTEL, donde se analizan los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. De igual manera, aparece allí como cuarta línea establecer, establecimiento de objetivos SMART. Hablábamos de que tienen que ser objetivos específicos, objetivos medibles, alcanzables, que sean retadores y que tengan un tiempo, que tengan un tiempo como tal. Hablábamos como quinto paso, la formulación de la estrategia, que yo les decía a ustedes aquí unas consideraciones, y es que es importante que hagamos partícipe a todos los trabajadores en la construcción de la estrategia, que sean visibles, porque créanme que da mejores resultados la persona que se siente que fue involucrada, se siente que fue tenida en cuenta, se siente que hizo parte de los que construyeron la estrategia de la organización, y no que llega con una imposición. El sexto punto es la implementación, también lo dijimos en la clase anterior, muy bonito hablar del direccionamiento estratégico, pero cuando llegamos a las implementaciones es lo más complejo que puede haber, y que aquí había que tener algunas consideraciones, como son, primero, trabajar el tema de cultura organizacional, algo que las empresas muy pocas lo hacen, y que es necesario para que la estrategia realmente llegue al ser de esa persona, y realmente cargue ese ladrillo más, sea ese promotor, sea esa persona que quiere la alta dirección en busca de la estrategia como tal. Decíamos también que debe haber un acompañamiento permanente, no es crear la estrategia y cúmplan a las sedes que se encuentran a nivel nacional de la empresa X o de la empresa Y, sino que haya un acompañamiento como tal, y que realmente, volvamos a eso, lo aterricemos, no quede en un sueño, realmente que cada trabajador en el puesto de trabajo o en la tarea que debe hacer allá en la ejecución, tenga claro que lo que está haciendo está contribuyendo a esa estrategia. El séptimo paso es el monitoreo y la evaluación, debe haber unos cuadros de mando, de control, debe haber una evaluación permanente, una rendición de cuentas, y un último punto que yo lo quise poner allí, pero normalmente en la literatura usted lo va a encontrar dentro del paso número siete, que es la retroalimentación, donde la retroalimentación no es solo llamar la atención, no es solo aplicar la sanción, sino que es la retroalimentación que recibimos en doble dirección, la que nosotros le damos a nuestros trabajadores, porque tenemos el panorama, el contexto de lo que sucede en la empresa, para que no se cometan los mismos errores que están sucediendo en una sede o en un puesto de trabajo, en otros puestos de trabajo similares, sino también la retroalimentación que recibimos del trabajador, porque son finalmente ellos los que están ejecutando, y son los que ellos nos pueden dar información valiosa para nosotros hacer ajustes, hablar con la alta dirección, y hacer replanteamientos si llegado el caso son necesarios, ¿para qué? No solo para prevenir la accidentalidad, no solo para promover o promocionar la salud, sino también para mejorar lo que estamos haciendo y cómo podemos contribuir a que nuestros trabajadores sean felices haciendo lo que hacen y contribuyan a la estrategia de la organización. Este direccionamiento estratégico se basa en un pensamiento estratégico, y aquí ya vamos aterrizando a las habilidades de un liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Ese pensamiento estratégico es el que busco que ustedes, todos los que me están escuchando, lo tengan presente. Es un proceso mental que permite a los líderes anticipar y prepararse para el futuro, identificando oportunidades y amenazas, desarrollando planes y acciones para alcanzar los objetivos a largo plazo de la organización, y es fundamental para la toma de decisiones y la planificación basada en riesgos. Esa es la habilidad que nosotros, los líderes de seguridad de salud en el trabajo, y que el objetivo de esta sesión y de toda la ruta del conocimiento es que podamos desarrollar esa habilidad en cada uno de ustedes. Que tengan la habilidad de anticipar, de leer el contexto, qué está sucediendo en la empresa, qué está sucediendo fuera de la empresa que puede impactar a la organización, puede impactar la seguridad y salud en el trabajo, puede impactar a los trabajadores, y cómo nos anticipamos para prepararnos y de mano con el direccionamiento estratégico de la organización podamos identificar las oportunidades, pero también aquellas amenazas para prevenir que se materialicen y si se llegan a materializar que el impacto sea mínimo, porque estamos preparados como tal. Pero para tener ese pensamiento estratégico hay que tener primero, y los invito a todos, a tener una visión a largo plazo. Algunos podrán decir, pero eso es redundante, ¿cómo así que visión a largo plazo? Hay gente que tiene visión a dos, tres, cuatro, cinco meses, ¿no? Necesitamos visiones a mediano y a largo plazo, hacia dónde queremos llegar. Si ya tenemos claro hacia dónde quiere llegar la alta dirección, hacia dónde va el direccionamiento estratégico de la organización, ahora alineamos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo le contribuimos a la alta dirección y que damos la propia visión del sistema como tal? Segundo, característica que debe tener esa habilidad de pensar estratégicamente es una capacidad de análisis. Se los decía ahorita, la capacidad de interpretar qué es lo que está sucediendo en el contexto, la capacidad de interpretar qué es lo que está sucediendo con nuestros trabajadores, qué es lo que está pasando en la línea de ejecución, qué está pasando en la línea de supervisión y qué está pasando en la alta dirección también. Otra más persona característica que debe tener esa habilidad de pensamiento estratégico es la creatividad e innovación, porque de nada sirve tener una visión, tener una capacidad de análisis, pero no tener la capacidad de crear y de innovar en elementos o en actividades o en acciones que lleguen a ser un cambio disruptivo al interior de la organización para mejorar. Vuelvo y le repito y para los que están conectados aquí por primera vez y que no pudieron estar en la clase anterior, nosotros no podemos convertirlo en una carga o el sistema no se puede convertir en una carga para la alta dirección. la alta dirección nos debe ver como un aliado estratégico, como una persona empática que se puso en los zapatos de la alta dirección y que sabe cómo demostrar a través de la seguridad y sano del trabajo su contribución directa y efectiva en lo que quiere la organización, en lo que quiere su direccionamiento estratégico. Y finalmente una característica de pensar estratégicamente y que hay que ser realista porque no todo es color de rosa es la adaptabilidad y flexibilidad. Muy seguramente en ese camino que ustedes van a emprender vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar personas que no caminan al mismo ritmo que está caminando uno y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y ser flexibles porque en el momento en que ustedes empiecen a trabajar de la mano con el direccionamiento estratégico y usted empieza a tocar otros procesos, otros líderes de su organización va a haber inconvenientes. En algunos van a ser muy receptivos y lo van a aceptar y todo va a fluir correctamente pero en otros no. Y aquí es donde debemos desarrollar estas habilidades para que podamos ser un canalizador y en vez de generar una confrontación podamos generar un punto de equilibrio para que hagamos entender y comprender lo importante que es la seguridad y salud de trabajo dentro de los objetivos que busca la organización. Ahora vamos al concepto de integrar. Ya hablamos del direccionar ahora vamos en el del integrar. Desde el concepto integral de acuerdo a la Real Academia Española el diccionario habla de que es completar un todo con las partes que faltaban. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo a unar fusionar dos o más conceptos corrientes divergentes entre sí en una sola que la sintetice. Yo siempre aquí cuando hago la conferencia de direccionamiento estratégico y seguridad en un trabajo en escenarios ya presenciales siempre hago un ejercicio aquí de que todos señalen hacia dónde queda el norte y hago una reflexión porque la mayoría tiene un conocimiento o un concepto de ubicarse en terreno de una manera totalmente diferente y señalan el norte en puntos totalmente opuestos y esto solamente es para escenificar cómo estamos también así en las organizaciones donde todos creemos que estamos haciendo muchos esfuerzos por lograr los objetivos de la organización pero si no sabemos cuáles son los objetivos pues vamos por la dirección que no es correcta y si todos pensamos que la empresa es solo nuestro proceso pues vamos por la dirección no correcta entonces lo importante de este concepto de integrar y lo dice allí es el proceso de articulación y de coordinación de diferentes habilidades recursos y competencias dentro de una organización para mejorar su rendimiento eficiencia y competitividad entonces ojo aquí solamente la integración no es solamente procesos estamos hablando de lo más importante integrar los recursos humanos las competencias de esos seres humanos o trabajadores que están allí los procesos claro los procedimientos las líneas de acción que se encuentran allí ¿cómo integrarlas? que lo vamos a ver más adelante ¿cómo integrar eso para que realmente el sistema de gestión de seguridad de salón del trabajo fluya al interior de nuestras organizaciones? aquí los invito a ustedes para que puedan revisar algo que se llama la teoría de las capacidades dinámicas que habla sobre la habilidad de una empresa para integrar articular construir reconfigurar sus competencias internas y externas y adecuarse a los entornos que rápidamente van cambiando si una empresa hoy en día no está con esta teoría de capacidades dinámicas de estar replanteándose ajustándose se va a quedar se va a quedar porque el mundo siempre nos han dicho que el mundo es cambiante pero hoy en día el mundo cambia a una velocidad muy impresionante características que debemos tener en cuenta para la integración primero y que es una de las más importantes tener un pensamiento sistémico y si ustedes lo recuerdan hace parte de las habilidades de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo es necesario que nosotros abordemos los problemas que identificamos al interior de nuestra organización como una totalidad no como el problema que sucedió en X puesto de trabajo sino que lo que condujo a que llegara el trabajador y cometiera un acto inseguro en donde estaba operando porque no es solo de allí hay unos temas o unos factores extralaborales hay unos factores intralaborales que toca identificar entonces ¿qué implica el pensamiento sistémico? que nosotros podamos abordar los problemas como un todo el contexto donde se opera este enfoque contrasta con el pensamiento lineal que tiende a analizar elementos de forma aislada no aquí lo que queremos es que se analice de forma generar integrar y se van a dar cuenta que vamos a encontrar algunas novedades así otra de las características de integrar es la empatía necesario ponerse en los zapatos del trabajador pero también es necesario ponerse en los zapatos del supervisor pero también es mucho más importante ponerse en los zapatos en los zapatos de la alta dirección aquí el empresario que empaticemos con todos porque cuando una persona al interior de una organización llega a integrar capacidades si llega de manera dominante sin ponerse en los zapatos de los demás sin conocer lo que hacen los demás va a tener dificultades desde el comienzo y no va a poder avanzar entonces lo importante es tener empatía ser influyente así es o si no pregúntense en ustedes si ustedes no tienen esa capacidad de influir por muchas razones al interior de sus organizaciones nadie los va a escuchar solo su equipo de trabajo usted tiene que tener para poder influir tener ese poder de influencia debe tener un reconocimiento al interior de su organización que la gente lo conozca por el trabajo que usted desarrolla por los trabajos que ha desarrollado por lo que ha hecho por la seriedad por lo respetuoso que es de su trabajo por escuchar a las personas estas herramientas y muchas más permiten que usted pueda influir sobre sus equipos de trabajo y sobre los equipos de trabajo de otros líderes de proceso pero lo más importante hablen primero con los líderes de proceso no empiecen a influir sobre sus equipos de trabajo porque es saltarse un conducto regular que le va a traer dificultades al momento de integrar capacidades y cuarto como también sucedía con el la habilidad de pensamiento estratégico no todo va a ser una maravilla es necesario que tengamos esa característica de adaptarnos adaptarnos muy seguramente ya les ha pasado a ustedes a mí me ha pasado tenemos una idea sobre la seguridad y salud en el trabajo solo vemos lo bonito de la idea las maravillas que trae y en el momento que usted empieza a integrar esa idea con otras capacidades ir a otros procesos otros procesos con el conocimiento que tienen y como ven sistemáticamente la organización lo hacen caer en cuenta uno del error o lo hacen caer en cuenta uno que es necesario no irse por ese camino sino que hay que ajustar seamos humildes y hagámoslo y hagámoslo eso hace parte de la adaptabilidad eso hace parte de la integración de capacidades tenemos ahora el concepto de liderar recuerden que estamos hablando de direccionar integrar y liderar la seguridad y salud en el trabajo este es un concepto que ya le habíamos hablado en la sesión anterior es la capacidad de influir motivar y afectar el comportamiento de las personas para lograr los objetivos organizacionales o aspiracionales individuales o grupales este es el concepto que tenemos de liderazgo ustedes pueden ver en la imagen varios tipos de liderazgo que los vimos ya en la clase anterior no voy a repetirlos acá pero podemos ver varias personas en épocas diferentes de la historia Steve Jobs Mandela tenemos también a Martin Luther King y el que allí aparece es Alejandro Magno para los que de pronto no han escuchado la historia de Alejandro Magno toda la preparación que hizo su papá sobre él y todo lo que movió en su momento estos son unos ejemplos de liderazgo como tal y aquí lo que quiero recordarles a ustedes es que para poder direccionar integrar y liderar hay que tener estas habilidades que las vamos a desarrollar más a fondo en otra sesión pero aquí solo quiero recordárselas la primera habilidad y pueden haber muchas más pero las 10 habilidades más importantes que considero que debe tener un líder en seguridad de salud de trabajo de acuerdo a la experiencia vivida liderando varios equipos de trabajo liderando el sistema en una institución tan grande y lo que también he escuchado y lo que he leído frente a otros actores es tener primero que todo un pensamiento estratégico saber hacia dónde va la alta dirección vuelvo y repito no crean que el direccionamiento estratégico solamente es una preocupación de las oficinas de gestión o de planeación al interior de sus organizaciones y empresas sino que también es una preocupación que hace parte del componente de talento humano y de seguridad y salud en el trabajo otra habilidad es el pensamiento sistémico ya se los dije tenemos que conocer lo que hace la organización lo he dicho aquí y lo he dicho también en otros escenarios ser un líder no es fácil no es fácil y si ustedes ven y cuando miremos con profundidad cada una de estas habilidades no es fácil pero si usted quiere ser un líder y quiere que la seguridad y salud de trabajo fluya y realmente se despliegue de manera efectiva en su organización empieza a trabajar sobre estas habilidades pensamientos sistémicos sí empieza a enterar qué hacen los demás procesos cuáles son las dificultades de los demás procesos qué está sucediendo no vea el problema porque no llevo los elementos de protección personal el trabajador miremoslo de mucho más atrás qué es lo que está sucediendo qué está generando que no lleve esos elementos de protección personal o será que ese trabajador tiene problemas en su casa en su hogar o será que la presión que está ejerciendo otro proceso de la cadena de valor de la organización está generando que los trabajadores obvien algunos pasos de su procedimiento estandarizado y los haga cometer actos inseguros todo eso hay que analizarlo comunicación efectiva una comunicación efectiva no sólo con nuestros equipos de trabajo sino los que están alrededor nuestro y los que están arriba en la alta dirección un liderazgo de 360 grados ya lo habíamos hablado de liderazgo de 360 grados es que ejerzamos un liderazgo sobre nuestros trabajadores equipos de trabajo pero también con nuestros pares con los líderes de los demás procesos pero también con la alta dirección pero también con los que lideran la seguridad y salud de trabajo en otras organizaciones innovador necesariamente podemos tener muy claro cuál es el problema pero también hay que tener claro cuál es la solución y si vamos a seguir haciendo lo mismo siempre o vamos a quedar algo nuevo algo que innove debemos ser sinérgicos que es lo que venimos a hablar de la integración promover la sinergia al interior de la organización muy complejo pero hay que hacerlo debemos ser visibles si no somos visibles créame que no vamos a poder ser sinérgicos si no somos visibles créame que no vamos a poder tener un liderazgo de 360 grados porque van a creer que el líder de seguridad de los trabajos está ya encerrado en la oficina no está conociendo lo que está sucediendo allá en los puestos de trabajo qué es lo que está pasando con los trabajadores ni lo conocen no saben que le está resolviendo los problemas entonces es necesario un liderazgo visible transformacional que podamos mover corazones no temores temor a que si no hago esto me van a sacar de la empresa si no hago esto me van a desmejorar las prestaciones o el salario no, no, no un liderazgo que no solamente sea por cumplimiento de un plan de trabajo que está allá sino que realmente tengamos los líderes y los equipos de trabajo y seguridad y sanidad de trabajo tengamos esa capacidad de generar esa cultura al interior de la organización que en la casa nos están esperando que queremos salvar vidas promover la salud porque queremos es que ustedes lleguen felices a sus casas de la jornada laboral y lleguen seguros sin ningún problema coherentes coherentes la habilidad de coherencia es algo que nos dicen muy a menudo el ejemplo ser coherentes entre lo que pienso lo que hablo y lo que hago y aquí hay una frase muy miliciana que suena mucho y es que el ejemplo arrastra el ejemplo arrastra si soy el responsable de seguridad de salud y todos me están observando que soy el que no porto los elementos de protección personal que hago algunos actos inseguros cuando salgo a campo pues cuál va a ser el mensaje que le damos a llevar a nuestros equipos de trabajo y por último una mejora continua eso implica todo lo que tiene que ver con reconocimiento a nuestros equipos de trabajo y la retroalimentación para que esto no vuelva a suceder en las organizaciones ahora sí teniendo en cuenta estos pasos o más bien teniendo en cuenta estos conceptos de direccionamiento de integración y de liderazgo vamos a ver los pasos que yo aquí de acuerdo a la literatura y de acuerdo a la experiencia propia y que también he observado en otras organizaciones son elementales y sencillos pero al interior hay que hacer unas actividades para que se logre integrar la seguridad y salud en el trabajo con la estrategia estos son los cinco pasos que pretendemos desarrollar hoy los dos primeros y los otros tres siguientes los vamos a hacer en la próxima sesión que es la próxima semana discúlpenme en la redundancia el primer tema es conocer el contexto o el primer paso es conocer el contexto ya lo vamos a ver el segundo es la hoja de ruta tener en cuenta estos pasos porque hacen parte de una de las preguntas que se hicieron al inicio del test valorativo que hizo Angélica el tercero es construir una red el cuarto es un acompañamiento y el quinto es un seguimiento y evaluación en sí esas palabras para algunos dirán bueno pero ¿cuál es el significado de eso? ya lo vamos a desarrollar pero tengan en cuenta que estos cinco pasos algunos podrán agregarle otro paso podrán oír algún paso podrán fusionar alguno pero estos cinco pasos son los más importantes para lograr que la seguridad y salud en el trabajo se pueda integrar con la estrategia de la organización y poder demostrarle a la alta dirección y los objetivos que se plantearon allí para garantizar la sobrevivencia de la organización mejorar las utilidades de la organización llegar a la visión que ellos quieren llegar que la seguridad y salud en el trabajo es una alidad estratégica para lograr y solo así generando eso en la alta dirección solo así créanme que vamos a recibir el apoyo de recursos no estoy hablando solamente de recursos presupuestales sino también de recursos humanos de capacidades de integración de capacidades nos va a permitir lograr ese objetivo como tal el primero es conocer el contexto para conocer el contexto es importante que nos hagamos estas cinco preguntas ¿qué le preocupa la alta dirección? ¿cuál es la estrategia de la organización? ¿cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema de gestión de seguridad de salud y trabajo que tenemos en nuestra organización? ¿qué oportunidades puedo identificar para fortalecer la estrategia organizacional? aquí tenemos que desarrollar las habilidades de análisis y de leer el contexto para que podamos identificar qué oportunidades aparecen en esa planeación estratégica donde nosotros seguridad y salud de trabajo podamos apalancarnos y fortalecer esa meta ese plan de acción o esa tarea que se estableció en la alta dirección y que tiene dificultades y que nosotros apalancándola con seguridad y salud en el trabajo podemos llegar a concretarla ya lo vamos a ver más adelante y como quinto punto ¿qué están haciendo otras organizaciones o empresas? el famoso VEX marking ¿qué estamos haciendo? los invito a que hay que salir de esa burbuja y tenemos que conocer qué están haciendo otras empresas sea en el sector público sea en el sector privado cuando hacemos o cuando se hacen esos eventos congresos que organiza positiva o eventos en los que ustedes han sido invitados de universidades o de X entidades donde hablan de seguridad sanado del trabajo donde habla de qué se viene del futuro para seguridad sanado del trabajo asistan recuerden recuerden que esa es una de las características del líder basado en principios que vimos en la sesión anterior aprendizaje continuo permanentemente están leyendo permanentemente están viendo programas relacionados con seguridad sanado del trabajo con tecnología permanentemente están asistiendo a esos congresos y recuerden ustedes que en todo el tema y lo vimos también en la sesión anterior todo el tema de direccionamiento estratégico siempre debe tener una variable de tecnología si no tiene una variable de tecnología van mal van mal los invito también que en seguridad sanado del trabajo cuando hagan sus planes anuales de trabajo haya una variable de tecnología porque hoy con la inteligencia artificial la velocidad con lo que se está moviendo la tecnología es sorprendente es sorprendente y podemos hablar acá de una tecnología que está en inteligencia artificial y muy seguramente de aquí a 15 días ya hay una inteligencia que la ha superado como tal entonces vamos a empezar a desarrollar cada una de esas preguntas que aparecen en conocer el contexto el primero ¿qué le preocupa la alta dirección? y vuelvo y le repito ser líder no es fácil pero pero no es un imposible por eso ustedes están aquí escuchándome por eso ustedes escuchan a otras personas leen están preparándose constantemente porque necesitamos conocer qué herramientas han aplicado otras organizaciones y otras empresas que les ha facilitado articular estos dos componentes direccionamiento estratégico y seguridad de salud en el trabajo para que se vuelva realidad el propósito de seguridad de salud en el trabajo que es salvar vidas y el propósito que tiene la alta dirección que es llegar a los objetivos estratégicos o a sus metas organizacionales como tal aquí los invito por favor a que nos salgamos de esa burbuja y que empecemos a ponerse en los zapatos de la alta dirección qué le preocupa a la alta dirección este es un artículo unos elementos que recogí de la revista Forbes es una revista internacional de gerencia donde los altos ejecutivos la leen constantemente y es bueno que ustedes sepan qué está sucediendo en el contexto mundial qué le preocupa a los altos empresarios en estos momentos primero la inflación y recesión económica que no es solo lo que está sucediendo aquí a nuestro alrededor sino lo que está sucediendo en todo el mundo segundo la seguridad de la cadena de suministro la tercero el aumento de las expectativas de los clientes frente al producto o servicio que ofrece la organización muy seguramente nosotros siempre estábamos acostumbrados a que pudiéramos satisfacer la necesidad que tiene el cliente frente a un servicio frente a un producto que le estamos entregando pero no ya hay unas expectativas y cada vez son más exigentes unas expectativas que tienen que ver con vivencias experimentales donde ellos quieren vivir la experiencia de tener ese elemento o del servicio que van a recibir como tal cuarto transformación digital acelerada todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial que ustedes ya son conocedores de ese tema quinto la gestión por el talento humano por retener al personal que tiene experiencia y conocimientos que se quieren ir de las organizaciones y por capacitar y adaptar estas nuevas generaciones que tenemos en la actualidad hacia los procesos que manejamos al interior de la organización y en la gestión del talento humano también se está hablando de que tengamos equipos de trabajo o trabajadores felices al interior de las organizaciones sexto la seguridad de datos y dispositivos y séptimo la sostenibilidad cada vez más el cliente se preocupa por todo el tema de su sostenibilidad exige de las empresas y de las organizaciones que le entreguen productos que estén respetando el medio ambiente y que estén promoviendo la sostenibilidad como tal esto hay que tenerlo presente ustedes miran pero eso que tiene que ver con seguridad sano de trabajo tiene que ver mucho porque usted tiene que ponerse en los zapatos de la alta dirección y saber qué le está preocupando a ellos para que usted empiece a orientar a direccionar la seguridad y salud de trabajo a esas preocupaciones que tiene la alta dirección esto en especial para las empresas privadas para las empresas públicas pero que también es transversal a las entidades o a las empresas privadas tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible entonces es muy importante esto no solamente lo debe conocer las dependencias de planeación o gestión que se encuentran en sus organizaciones que normalmente son las que con metodologías ayudan a construir toda la planeación estratégica de la empresa o de la organización no como líderes de seguridad sano del trabajo vuelvo y repito discúlpeme ser tan insistente tenemos que empezar a conocer de esto también para poder tener una conversación directa y muy positiva con la alta dirección a las entidades públicas y también aplica para las entidades privadas pero especial para las públicas es tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible especialmente el que tiene que ver el artículo o más bien el objetivo número 3 salud y bienestar y el objetivo número 8 trabajo decente y crecimiento económico es importante es importante tener claro estos dos objetivos que se está planteando la ONU frente a estos objetivos de desarrollo sostenible y cuál es la preocupación del gobierno y del estado colombiano para dar cumplimiento a esos objetivos y a esas tareas allí vamos a encontrarnos unas oportunidades muy valiosas para poder nosotros ser protagonistas de seguridad y salud en el trabajo al interior de nuestras empresas y en este caso de nuestras organizaciones en el sector público los invito por favor a que lo tengamos presente el segundo es cuál es la estrategia de la organización señores líderes de seguridad en el trabajo si no sabemos cuál es la planificación estratégica de la organización vamos por otro camino y ese no es tenemos que saber no solamente no crean que con solo saber la misión y visión y valores corporativos ya sabemos hacia dónde va la organización no hay que conocer cuáles son sus objetivos estratégicos cuáles son sus pilares cuáles son las metas y los planes de acción que tienen sólo conociendo cuál es el rumbo de esa empresa de esa organización al detalle sabemos nosotros en qué momento en qué parte de ese plan estratégico podemos ingresar y ser protagonistas el tercero es cuáles son las debilidades y fortalezas del sistema de gestión de seguridad en el trabajo muy seguramente no lo tenemos todo a la perfección tenemos debilidades tenemos fortalezas pero aquí para nosotros hacer parte de esa estrategia de la organización debemos analizarlas muy bien hay una matriz que es la DOFA que nos ayuda a esto debilidades y fortalezas o hay unos focos unos grupos mediante la metodología DELFI que es una metodología que permite escuchar a expertos de un tema específico podemos nosotros organizar una metodología de esta DELFI con 5, 6, 7, 8 expertos frente a un tema específico en seguridad para que podamos tener más luces más información y podamos nosotros esa debilidad que identificamos allí mirar cómo la podemos mejorar de acuerdo a lo que observamos en la estrategia de la organización y si tenemos una fortaleza en el sistema cómo podemos contribuir a alguna debilidad que hayamos visto en la estrategia de la organización y que es nuestra oportunidad para demostrar a la alta dirección cómo podemos mejorarla como tal el cuarto punto o cuarta pregunta que nos debemos hacer en conocer el contexto ¿qué oportunidades puedo identificar para fortalecer la estrategia de la organización? este es un tema que hay que analizarlo usted con su equipo de trabajo y dirá pero ¿qué oportunidades? claro que hay bastantes oportunidades o si no ustedes realizan la planeación estratégica de su organización créame que van a encontrar metas relacionadas con el fortalecimiento de las competencias del talento humano y esa es una oportunidad que se nos puede constituir a nosotros como seguridad de salud para que podamos hacer un trabajo allí efectivo y podamos toda la tarea que tenemos de nuestro plan de trabajo alinearlo allí y poder apalancar la estrategia de la organización ¿qué otra oportunidad podemos identificar? se nos dijo usted hay una preocupación de gestionar el talento humano a nivel mundial y hay muchas empresas que se metieron en este cuento de las empresas felices pero para usted no tener un trabajador feliz creen que no es importante que tenga toda la seguridad laboral que tenga todos los elementos de protección que debe tener que esa persona realmente esté en condiciones psicológicas apropiadas para cumplir la labor que tiene que cumplir usted cree que esa oportunidad si nosotros promovemos la salud y generamos campañas para la adopción de hábitos de vida saludable de nuestro personal no conduce a tener personal feliz al interior de las organizaciones estos pequeños ejemplos que estoy dando son las oportunidades que nosotros podemos identificar en esa planeación estratégica como tal y hacer la parte de nuestro plan anual de trabajo como tal y por última pregunta que están haciendo otras organizaciones o empresas vexmarking mirar que están haciendo otras empresas en el sector público hay empresas y organizaciones del sector público que están haciendo cosas muy importantes que están dando resultados podemos hacerlo podemos mirar y no es copiar la lección aprendida o la estrategia que están haciendo en X organización primero hay que analizar el contexto como lo dice acá primero hay que saber qué hace nuestra organización si es similar a lo que hace la otra organización y si no es así adaptar esa estrategia adaptar esa buena práctica ajustarla y adaptarla a nuestra organización como tal estas son las cinco preguntas así muy rápidamente de la que nos debemos hacer en el primer paso que se llama conocer el contexto entonces para que lo tengan claro para nosotros empezar a integrar y liderar el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo con la estrategia de la organización para que dé mejores resultados primer paso conozca el contexto líder de seguridad de salud de trabajo identifique dónde se está moviendo cuál es su contexto qué pasa con la alta dirección qué le preocupa cuál es la estrategia de la organización qué debilidades tengo yo como sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo pero qué fortalezas tengo ahora después de conocer la estrategia qué oportunidades estoy identificando donde mi seguridad y salud del trabajo puede contribuir directamente qué están haciendo otras organizaciones o qué están haciendo en el mundo que podamos traerlo y podamos aplicarlo como tal el segundo paso es la hoja de ruta ojo con el segundo paso hoja de ruta es la columna vertebral de todos estos pasos como tal si no tenemos claro cuál es nuestro plan de trabajo cuál es la ruta seguir y que todos todos tengan conocimiento de ellas vamos a empezar a tener equivocaciones y dificultades en la aplicación de la misma aquí no son preguntas son consideraciones que ustedes deben tener en cuenta cuál es la primera la construcción participativa así como le dijimos en pensamiento estratégico y en direccionamiento estratégico que hay que hacer partícipe a los trabajadores en la construcción del direccionamiento estratégico ustedes también hagan partícipes a los trabajadores en la construcción del plan anual de trabajo porque muchas cosas año tras año repetimos lo mismo y en la línea de ejecución se están viendo algunas cosas que nosotros desconocemos los que estamos sentados en las oficinas los que estamos liderando el sistema desde el nivel central de la empresa organización en la que nos encontremos segunda consideración priorizar y diferenciar muy seguramente tenemos muchos problemas que atender en nuestras empresas pero así como pasa en la vida personal si nosotros queremos atender todos los frentes de acción que tenemos nos va a quedar grande no vamos a poder cumplir o haremos las cosas muy mediocremente o haremos las cosas muy mal prioricemos y es importante que nosotros ayudemos a priorizar a la alta dirección cuando nosotros vayamos a integrar la seguridad en el trabajo con la estrategia de la organización hay que ser muy sinceros con la alta dirección y explicarle en qué vamos a priorizar porque aquellos que tengan la capacidad y los equipos de trabajo y los recursos necesarios para atender todo bienvenido pero aquellos que no prioricen claro por ley por norma debemos cumplir unos requisitos y se siguen cumpliendo pero si usted quiere darle prioridad por ejemplo a todo el tema de accidentalidad a promover actos seguros en los puestos de trabajo donde se encuentra y a promover hábitos de vida saludable promueva esas dos condiciones dentro de la estrategia de la organización priorice cada uno elige el tema pero priorice es muy difícil atender todos los frentes de acción como tal y diferenciemos porque una cosa es el mensaje que le llevamos al trabajador en la línea de ejecución otra muy distinta al supervisor y otra muy distinta a la alta dirección los recursos importantísimo por eso lo relevante que hagamos parte de ese direccionamiento estratégico porque ustedes saben que solo en ese direccionamiento estratégico es que son visibles los recursos que va a emplear la empresa en qué ellos van a invertir y si no nos vemos ahí reflejados muy seguramente esto se va a quedar en una ayuda en hojas y no vamos a poder hacer realidad eso en el campo cuarto una validación por favor es importante que cuando empezamos a construir esta hoja de ruta que hay varias metodologías para hacerlo estemos constantemente validando si es una hoja de ruta que nos vamos a proyectar hacerla en un mes o en dos meses o en tres meses de trabajo por lo menos deben haber dos tres validaciones con la alta dirección y no nos llevemos una sorpresa que ya estemos terminando nuestra hoja de ruta o la terminamos y cuando ya vamos a la alta dirección va en contradía de lo que él quiere o lo que quiere la alta dirección y todo se nos va al piso entonces es necesario estar permanentemente validándola y por último y con esto terminamos ya el espacio en el día de hoy es el plan de comunicaciones por favor hay tres generaciones la generación generación lectoescritora estamos hablando de las personas de 45 50 años en adelante estamos hablando de los audiovisuales y estamos hablando de los interactivos muchachos de 18 19 20 25 26 años usted no puede llegarle con un mensaje el mismo mensaje con el que le llega el lectoescritor al muchacho de 18 y 19 años no le va a prestar atención entonces para que esta hoja de ruta realmente se conozca en toda la empresa y en toda la organización tenemos que hacer un plan de comunicación disruptivo 180 grados que rompa lo que venimos haciendo normalmente y diferenciar que diferencie esas generaciones que existen que usted no le puede llevar el mismo documento de 5 o 6 páginas a un lectoescritor a un interactivo porque nunca se lo va a leer y ahí van a empezar las dificultades estas son las los dos primeros pasos que muy rápidamente explicamos acá para poder llegar a integrar la estrategia o más bien a integrar la seguridad y sanidad del trabajo con la estrategia de la organización como conclusiones podemos establecer acá que el pensamiento estratégico es un proceso mental que permite anticipar y prepararse para el futuro a través de la identificación de oportunidades y amenazas y el desarrollo de planes y acciones hacia el logro de los objetivos organizacionales como segundo que la integración de capacidades hacia objetivos comunes promueve la sinergia organizacional no hacia objetivos individuales hacia objetivos comunes no hacia objetivos de seguridad y sanidad del trabajo a la empresa para poder integrar tenemos que hablar de los objetivos de la empresa no los de seguridad y sanidad del trabajo sino no se va a generar esa sinergia tercera conclusión un buen liderazgo en seguridad y sanidad de trabajo exige poner en práctica las 10 principales habilidades de acuerdo al contexto y finalmente conocer integralmente el contexto facilita la identificación de oportunidades y construir una apropiada hoja de ruta del sistema alineado a la estrategia organizacional si tenemos claro el contexto las acciones que vamos a tomar van a ser las que son como tal quiero recordarles esta frase no la quise cambiar si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo al ver este lo mismo le pido a ustedes líderes de seguridad de sanidad de trabajo si cada año venimos haciendo nuestro plan anual de trabajo con nuestro equipo de trabajo y algunas personas hagamos algo diferente ¿por qué no empezamos a involucrar los demás procesos? ¿por qué no empezamos a escalar desde la alta dirección? ¿por qué no empezamos a escuchar también al trabajador que está en la línea de ejecución y muy seguramente vamos a encontrar unos resultados totalmente diferentes por favor los espero en nuestro próximo encuentro que va a ser el jueves 27 de junio a partir de las 2 de la tarde donde vamos a ver esta misma sesión pero la parte número 2 donde explicaremos el paso número 3 paso número 4 y paso número 5 de cómo direccionar integrar y liderar la seguridad de sanidad de trabajo con la estrategia de la organización bueno muchas gracias doctor Rivelino vamos a dar inicio a nuestro sondeo final vamos con la primera pregunta ¿no hay preguntas? no señor bueno ok gracias ¿qué es el pensamiento estratégico? a orientar a los equipos al cumplimiento de las tareas b proceso mental para supervisar y corregir oportunamente c proceso mental de anticipar y prepararse para el futuro por favor seleccionen la respuesta que consideren correcta vamos a conocer el resultado dice a orientar a los equipos al cumplimiento de las tareas 15% b proceso mental para supervisar y corregir oportunamente 19% y c proceso mental de anticipar y prepararse para el futuro 66% ¿cómo nos fue con esta respuesta doctor? bueno estoy viendo que tuvimos 8 puntos porcentuales tuvimos en la evaluación inicial un 58% y incrementamos a un 66% tener en cuenta para todos los que están conectados que cuando hablamos de pensamiento estratégico hablamos de anticiparse y prepararse para que lo tengamos claro ok doctor muchas gracias vamos con la segunda pregunta para integrar capacidades en la organización lo más importante es tener a metodología investigación evaluación y educación b pensamiento sistémico empatía influyente y adaptable c funciones claras capacitación protección y normatividad vamos a conocer el resultado de la segunda pregunta a metodología investigación evaluación y educación 13% b pensamiento sistémico empatía influyente y adaptable 42% c funciones claras capacitación protección y normatividad 45% ¿cómo nos fue con esta respuesta doctor? bueno también nos fue bien pero entiendo las personas que contestaron la c porque en terreno muy seguramente si no tenemos las funciones claras la capacitación o las competencias y la normatividad pues no nos va a permitir hacer esa integración pero aquí la respuesta está basada de acuerdo al concepto que hemos de integrar donde les dije que es necesario tener un pensamiento sistémico saber qué están haciendo las otras procesos qué hacen las demás dependencias ver el problema como un todo la empatía poner en los zapatos de los demás influenciar y ser adaptativos porque en cualquier momento pueden pasar cosas o dificultades que tenemos que adaptar o ser flexibles y replantear nuestro camino y continuar creo que del 16% pasamos al 42% muy bien sin embargo y repito los que contestaron la opción C tener en cuenta que el concepto los tomamos desde el marco de la integración listo doctor muchas gracias y vamos con la tercera y última pregunta los pasos más importantes para integrar la seguridad en el trabajo con la estrategia organizacional a paciencia perseverancia y tolerancia b conocimiento liderazgo lineamientos y seguimiento c contexto hoja de ruta red acompañamiento y seguimiento venamos con la tercera y última respuesta dice a paciencia perseverancia y tolerancia tres por ciento b conocimiento liderazgo lineamientos y seguimiento treinta y uno por ciento y c contexto hoja de ruta red acompañamiento y seguimiento sesenta y seis por ciento qué tal esa respuesta muy bien pasamos del 40 al 66 por ciento 26 puntos porcentuales donde los pasos más importantes son los que vengo desarrollando los que vengo explicando contexto hoja de ruta construir una red acompañamiento y seguimiento que lo vamos a desarrollar en la próxima sesión creo que nos fue muy bien y puede seguir Angélica bueno doctor muchísimas gracias por tu intervención en esta acción educativa del día de hoy nos veremos entonces en la próxima sesión entonces la invitación que queremos hacerte y a ti y a todas las personas que se encuentran en Popayán y sus alrededores es que no se pierdan el día de mañana y el viernes nuestra primera feria de transformación digital en seguridad y salud en el trabajo que tendremos allí entonces recuerden que vamos a tener charlas TED expertos técnicos simuladores de realidad virtual artistas de prevención en concierto entonces la invitación es para que asistan se inscriban y participen también queremos pues agradecerles a todos nuestros asistentes por su participación y su conectividad los invitamos a que visiten nuestro centro virtual de enseñanza de aprendizaje POSIPEDIA en www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salón del trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educ en este momento aparece en pantalla un código QR el cual ustedes pueden escanear los va a llevar a WhatsApp a los canales le dan a mano derecha clic en el botón seguir y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad recuerden que allí van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias y el cronograma semanal y muchísima más información para que estén allí conectados entonces ya saben escanean el código QR que aparece en pantalla y allí ya hacen parte de nuestra comunidad recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Positpedia en la sección Educate los dejamos con un video de las ferias que se realizaron en otras ciudades para que se antojen y participen que tengan una buena tarde Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir implementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados pero también el bienestar propio Acabo de tener una experiencia maravillosa me acabo de subir en eso que es un simulador de conducción vial en moto una experiencia fenomenal estoy sudando es real es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica vemos el control y como podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego Acaban a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales no es un tema únicamente de que lo tengo sino de que lo estamos viendo Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocado a realidad virtual en temas de salud y seguridad Muy emocionada de visitar Texto Design que nos aporta muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes a los trabajadores del SENA de una mejor forma agradecida infinitamente desde la academia pues realmente lo que queremos es eso la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales muchas gracias Colombia potencia de la vida y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video